Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y te voy a mostrar una forma de crear objetos en 3D de una manera sencilla con cero aporte económico. En este canal vas a encontrar cursos donde te vamos a enseñar cómo utilizar Blender, cómo se utilizan los atajos de teclado, cómo se utilizan las texturas, cómo se aplican los modificadores, cómo se crean objetos en 3D, cómo se crean escenas, iluminaciones, animaciones, texturizados y todo lo correspondiente con el mundo 3D. Debajo de cada vídeo puedes encontrar un apartado donde puedes escribir tus dudas para que después sean respondidas y contestadas. Tenemos una comunidad de amigos en Discord donde puedes poner tus avances, escribir tus dudas, puedes subir tus fotos y renders finales para que los demás compañeros opinen y puedas ir avanzando a medida que vayas practicando. En este canal se van a ver las novedades de Blender, todo lo correspondiente con Blender y así ya está actualizado con las nuevas actualizaciones de Blender que son periódicas. También te voy a enseñar trucos donde podrás aprender ciertos atajos o ciertos trucos de modelado o animación o incluso de texturizado para que puedas hacer acabados finales profesionales. Este canal está creado para todos los públicos donde podrás encontrar contenido tanto para gente que está iniciada como para gente que ya tiene un avance. Si no sabes qué tipo de curso o qué tipo de contenido debes empezar a consumir, escribe en los comentarios en cualquier parte de un vídeo. Te enlazaré un vídeo o una lista de reproducción donde podrás empezar desde cero a conocer el programa. Blender es en principio un equipo, una comunidad grandísima de colaboradores, tanto sea del equipo de Blender como colaboradores externos, como cualquier persona que puede colaborar. Por eso es una comunidad muy grande, cualquier persona puede colaborar con los add-ons, con los errores y modificarlos. Incluso tiene un apartado donde cada vez que hay un fallo puedes comunicárselo a la comunidad para que estos lo puedan reparar y pueda ser funcional. Es por ello que Blender siempre se está actualizando continuamente porque a escala mundial todo el mundo participa en su mejora. Este programa es OpenSource, es gratuito, te lo puedes descargar en la página oficial que te pone aquí. En el comentario también podrás ver la página oficial de Blender. En su página oficial te vas a encontrar la descarga, la última actualización de Blender. También te podrás encontrar unas versiones que son experimentales y que están por encima de la versión actual. Y esto se hace para que la comunidad los utilice y empiece a encontrar los fallos y poder comunicárselos a estas personas de Blender de la comunidad para poder mejorar el software. Es por ello que Blender se actualiza casi a diario. Trendilution es una empresa de comunicación visual que trabaja con las técnicas de modelado y animación y además las técnicas tradicionales de 2D para poder subsistir. Una cartera de clientes amplia donde poder desarrollar su trabajo. Navega ya por nuestro canal, suscríbete por la importancia que tiene suscribirte para poder posicionarnos y que muchas más personas puedan acceder a este contenido gratuito para que puedan aprender muchísimas más personas como lo estás haciendo tú. Suscríbete, da like y además opina, baja los comentarios para poder mejorar los contenidos que aquí se van poniendo. Muchas gracias y nos veremos nuevamente.